Bueno, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Me encontraron ya desatando el atado de dulce Para los que no lo conocen, este es atado de dulce Saber cómo hacen ese atado Y lo enrollan aquí en esto de, ¿cómo se llama? Tusa Tusa, tusa lo mismo Tusa de elote Entonces yo ya tengo el fuego junto Junto es que ya está encendido Ya está encendido Entonces ahorita, alejate un poquito porque vamos a... Aquí ya le puse agua Espérate, voy a ver si no está caliente No está caliente Aquí vamos a echarle el atado de dulce Ahí está, a ver Y le vamos a poner otro ingrediente Que es canela La canela es al gusto Ahí está la canela Esa la voy a echar nada más Y eso lo vamos a tapar ahorita Para que eso despida ¿Y qué vas a hacer entonces? Ay, me he dicho que voy a hacer Me he dicho que voy a hacer Me he dicho que voy a hacer Bueno, como pueden ver aquí tenemos piñas Piñas Sabes a cómo me dieron estas tres piñotas Miren, enfocárselas ahí Para que vean qué grandes son Tres piñas, miren Miren, esa ya está de punto Ya dio punto esa porque está bien amarillita Y esa les falta un poquito Pero mira, ¿sabes a cómo me dieron esas tres piñotas? A dos dólares cada una No, tres piñas por cinco dólares Bien baratas pasó ahorita el bicho Ah, pero ellos son muchas piñas Le voy a dar tres piñotas grandes Me dijo por tres dólares Pero de verdad grandes Le dije yo Y cabal, mira, me fue a tres tres Sabes que me faltó echarle Son las pimientas gordas Ah, eso también ¿Y qué vas a hacer entonces? Pues piña con dulce Ah, pues sí, voy a hacer Piña con dulce Uy, ya se está calentando No, miren Vamos a echar unas Unas chibolitas Ay, ya Miren, enfocáles ahí ¿Y cómo se ve ahorita? Vaya, miren Miren Canela Atado Y ¿Qué es un chibolita? Pimienta gorda Pimienta gorda Y lo tapamos Y lo tapamos Y aquí tengo Ah, pues sí Aún no les digo qué voy a hacer Voy yo, sí, voy No les digo qué voy a hacer Vaya, vamos a hacer Atol de piña Atol de piña Aquella vez hicimos Atol de piñuela Ah, yo pensé que ibas a hacer Atol de piña ¿Cuál crees que está más buena para hacerla? Quizás esta está más madura Atol de tres cocimientos Sí, la amarillita Esta vamos a hacer La amarilla La amarillita, vos Saludos a la amarillita ¿Sabes alguna amarillita aquí? La amarillita No, la amarilla La amarilla Bueno, nosotros vamos a quitarle esto Mira qué pasa Experta en quitar el tronquito, miren Vaya, miren Ahorita yo la voy a pelear Miren, ahorita ya la peleé Y ya la tengo aquí en la licuadora Pero mira Llenitas Hay dos licuadas Sí, porque si no Y ahí le vas a echar agua Sí Porque si no, no te va a licuar Y está dulce, fíjate Está dulcita Yo pensé que estaba Bien hecho con chile Y ahí guaste Pero no No está dulce Vaya Y estos dos pedazos Los hemos dejado Porque esta Lo vamos a partir En cuadritos chiquitos Porque esto se le va a echar Al ator cuando esto Ya estáis viendo Se le echa esto Ajá Para cuando vos Te lo estás tomando Queda así como Le sentís Los pedacitos de piña Para eso te ha dejado Estos dos pedacitos Ajá Ah, ya Pedacitos Esas dos rodajas Ajá Vamos a ver esto Vamos a ver Vamos a ver Ay ¿Qué más son? Mira Ya casi Ah, mira Ya se derritió Ya está Se deshizo Pero todavía Se siente en pedazos Vale, entonces Ahorita yo lo que voy a hacer Es ir a licuar La piña Ah, ya Así que ya voy a Ya vamos a ver Cuando ya la traiga Licuada Vea ya Vale Y entonces Ahorita ya licué Ya licué El pichel amarillo El pichel amarillo Digo, ya dice ya Lo es blanco Ajá Digo, el pichel amarillo Y la licuadora Con jugo de naranja O sea, solo está listo De naranja De naranja Puyo, no Es que otro Me estoy tomando Es de piña Debería de hacer un día De estos jugos de naranja Ah, esa leche es bien rica Vaya, mira Ay, me das un poquito En un vaso Esto lleva leche ¿No me lo vas a echar todo? No Sueño me dieron Con harina de arroz Ah, harina de arroz Esto blanco Que ven aquí Es harina de arroz Ah, ya Entonces lo que vamos a hacer Es disolverla Con leche Uy, se me está cayendo Mira, vas a estar botando Las cosas Mmm Tan rica Y vos estoy desperdiciando Tan rica Déjame un poquito ahí Déjame un poquito ahí Ahí Esos pitos Esos pitos Que me dices Me dieron sueño Yo por eso Me dormí un rato Porque Este va a creer Que almorzamos pitos O los últimos Y un gran sueño Que me dio Yo hasta me dormí un rato Yo andaba con sueño Pero ya voy a tomar café Dicen que la leche Cuando está enche Así que Has comido chile Es buena Entonces Te tomas una basada de leche Y dicen que te cortan los chilosos Vaya, miren Esta es la harina de arroz Con leche He de disolverla bien Para que no le quede en rumbo Y ahorita Vamos a hacer el otro procedimiento Porque ya el atado Ya estuvo Ya se deshizo Y aquí está Miren Este lo que piqué Ve Vos a este le dicen La piña que piqué Ah Mira como dice Sí, eso estoy viendo Estos pedacitos Son los que vas a Le voy a echar ahí Pero ahorita Ya tengo disuelto esto La leche Con Colarina Entonces venimos Y vamos a ir A colarlo Aquí Ah ya Eso se cuela El atado Lo pusiste a cocer Con Con Chibolitas de qué Pimienta gorda Pimienta gorda Luego Lo que licuaste Lo vas a echar aquí La piña licuada Se la veces Aquí Ya me voy a caer aquí Ahí está cayendo Solo que necesito Un poquito de agua No sé si me puedes Alcanzar Agua De la del chorro Ahí tenemos La pila cerquita Uy Bastante Un poquito Un poquito Y tengo que colar El otro coco También Toda Es así Sí Ah ya Ya habías hecho vos Antes de este Ator de piña No, primera vez Haciendo ator de piña Ator de piña Sí Yo pensé que era Ator de tres cocimientos Vos loco Es aburrir Ni lo han probado Quizás Solo mencionando Ator de tres cocimientos Bien Ese deberías de hacer Un día de estos Ator de tres cocimientos Es que vaya Ese es de maíz Vaya va Ya que tanto insistís El ator de tres cocimientos Voy a hacer un día Ah va ¿Cuándo? Vamos a ver Me necesito algo Para echarlo No me sale No decir que podés No, yo nunca he hecho eso Acabas de comprar Esas piñas Y ya le vas a dar vuelta Pues sí Hay que utilizarlas Hay una chiquitilla Ya le voy a meter más juego Sí porque ya tiene mucho huevo Más leña al juego Porque ahorita ya no está muy Muy encendido Ahí está Y así va a quedar Tiene que espesar Con la harina de pan y la leche Ahorita voy a terminar De meter De escolar De echarle todo esto Ahí pero bueno Vaya miren Ahorita le voy a echar la piña Uy sí ¿Tú sí sentió bien usted? ¿O? Sí, hoy sí ya Casi le llegué aquí al teléfono Ahorita le he hecho los cuadritos de piña Muy poquita dejé Fijate Ah no hombre No voy a agarrar luego el teléfono Y le vamos a echar también esto La harina de arroz Con la leche Y esto Uy Esta se llama Uy sí que me tome los pelitos que no tengo Es que agarra para acá Para un lado y para otro Vaya mira Ahorita ya le echamos La leche con la harina Mira la chiquitilla Esa de ¿Cómo me dice que se llama? Pimienta gorda La pimienta gorda Le voy a echar más leche Ya me gusta con bastante leche Ya lo vamos a probar Y si le hace falta Que está muy simple Le vamos a echar azúcar Pero morena ¿Azúcar morena? ¿Por qué? Porque chile no Ay sí voy a chile vos Porque vieran Qué fuerte está el humo Ah no va de llorar Mira ahí un ratito fue el fuego Y solo una pida Es que me da risa vos Que fíjate Me sacas los leños Que más humo hace Habiendo tanto ahí De montón No pero es que la otra Está verde quizás No Miren Estos tenemos que removerlos Porque esto va a espesar Ahorita se ve ralo Pero va a espesar Y si ustedes ven que no le espesan Pues deshagan una harina de arroz Esa la que hace que Eso es lo que hace que Espece Es aquel de piña La vez pasada hicimos Aquel de piñuela Este es de piña Este es de piña Pero así le voy a morir Mira y las otras dos piñas ¿Qué le vas a hacer? Esas ahí las podemos dejar Para comerlas después Ah yo pensé que Las tres si vas a No vas a creer Si me da alguna El gran poco que salió ¿No te acordás una vez Que fuimos allá A la Huizalco Parece que llamabas Y que comprase una piña En fresco Y así te la dieron Adentro de una Ah pero era No licuado de piña ¿Era qué? No esa era piña colada Que le dicen Que adentro de la piña Vienen los licuados Ajá Chile, tajime Es rico Está mal Oye ya estuvo Qué rico está Pero ahorita falta Que espere este bol Ah No ha estado Yo probando el sabor Estaba así Estaba simple Y dulce Pero está bueno Está bueno Ya no le vas a echar De la azúcar Mira Mueve que mueve Porque si no se me pega Y ahí me arruino todo Ahí está La azúcar de piña La azúcar de piña Esas fibonitas Con pimienta gorda Es pimienta gorda Miren Pero ahorita Lo vamos a dejar Que herva Ya cuando Ya se los vamos a enseñar Cuando ya esté más Que ya esté más Como espesito Ahorita le falta Que espese Ya Pero bien Este agarro Agarro Bastalla Pues ya casi Miren Ahorita les quería Nos enseñar Que ya está Espesando Miren Miren Mirenlo allí Esto ya está Espesando Eso es lo que hace La harina De arroz Y la leche Ayudar Ayudar a que espese Porque miraba Había un ralo Ustedes veían Pero conforme Uno lo está Mover Y mover Y mover Eso va espesando Solo que uno No se tiene que descuidar Porque si no Se le va a pegar Y se va a arruinar Ya Entonces uno Tiene que estarlo Muy bien Y ahorita Acá se hizo Lo que esté Y lo sacamos Porque Ahorita Ojo lo voy a estar Moviéndolo aquí Cabal Se hace bien Rápido Sí Rápido Y espesa Rápido Así va quedando El atol de piña No es la gran cosa Que uno diga Ay quiero atol de piña Ajá No solo licua la piña Y pone a derretir El atado dulce Con canela Pimenta gorda Lo licuado Lo echa ahí O lo cuela Y disuelve Harina de arroz Con leche Y lo echa y ya Bien facilito Facilito Y ahorita El atol ya estuvo Así que vamos a sacar Rápido Vamos Ay pero a mi me sigue Haciendo llorar el humo Sí Mira algo así De ese color Queda la sopa de pata Ah sí Vamos a ver No ve así Queda ese color Ahí está Miren Vamos a poner las piñas Así ve Miren Para que vean ahí Así quedó Ay no Llorando Ando yo Es que el humo Un salvadoreño Para no quemarse Se hace esto Sopla Que rico está Y las pasas Esas boladitas No se comen Las pasas Las pasas Dice este Pimienta gorda Eso solo para darle sabor La pimienta gorda No se come No Solo para darle sabor Ah Después se le pueden sacar Hay veces queda más espeso Pero depende cuánta harina de arroz le echen En fin Yo creo algo raro Quizás muy poquita de harina Muy poquita No pero mejor así Muy espeso no Así que Así se hace el antol de piña Piña de espas Y queda de ese color Por el atado de dulce Pero si no lo quiere de este color Pues el chile de azúcar blanca Solo le echan azúcar Solo azúcar Blanca Pero yo así he visto Porque si le echan azúcar morena Va a quedar igual ¿San vení? Ah vaya apareció Venga San Es que San últimamente Ya no le gusta salir en los videos Salude ahí Mira Tic 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 Vaya Eso significa algo Como enfermedad Dijeron Pero Él hace caso al decirle así Ajá Sabe de chiquitos Acostumbró así Que uno cuando le dice Tic Él se echa Ajá Vaya aquí está San Para los que siempre Hay veces me preguntan Y San ¿Por qué ya no salen los videos? Aquí está Saluda a sus suscriptores Vaya Solo durmiendo pasa Vaya amigos Así que nos vemos En un próximo video Se me cuidan Y bendiciones para todos